Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy vamos a montar unas ninfas en faisán, en color oliva, unas ninfas muy sencillas, pero que funcionan muy bien, por lo menos a mí siempre me ha funcionado muy bien. Pero antes de continuar, vamos a hacer unas varillas trenzadas, como estáis viendo, vamos a utilizar un hilo fino de cobre, lo vamos a sujetar ahí en el anzuelo, esto es muy sencillo, y vamos a trenzar, o sea, vamos a utilizar ángel aire, acompañado con un poquito de dubbing, en este caso va a ser en color naranja, porque vamos a hacer una segunda bufanda en color naranja. ¿Por qué digo una segunda bufanda? Porque la bufanda final va a ser con el hilo negro, o sea, que sería, bueno, en la posición del tórax o una segunda bufanda. ¿Por qué es interesante tener estas varillas preparadas? Pues mirad, yo ya las dejo preparadas, porque si este dubbing, este ángel aire, mezclado con el dubbing, lo coloco directamente sobre el hilo de montaje, y lo voy enrollando, ¿qué va a ocurrir? Pues que los peces, a medida que van fallando, me lo van desviando. Entonces, al estar trenzado sobre un hilo de cobre, esto se va a quedar mucho más duro, ¿no? Entonces, aunque los peces vayan fallando, digamos que va a tardar mucho tiempo en desliarse este dubbing. Por eso se hacen estas varillas trenzadas, o por lo menos yo hago estas varillas trenzadas. Pues ya tenemos unas varillas de ángel aire en color naranja, trenzadas, y ya vamos a continuar con el montaje. Vamos a utilizar un anzuelo del número 16, con unas bolas de 3 milímetros. Este montaje también funciona muy bien en un anzuelo del 18, con una bola de 2,5 o de 2 milímetros. Lo vamos a hacer en 16, porque así es mucho más visible, ¿no? Pues ya hemos colocado la pestaña, como la ponemos siempre, tradicionalmente, y ahora ya voy con los cercos. Es un dum, un dum clarito. Ahora vamos a añadirle una cola encima de los cercos, que es un unifloss en color verde, un verde oliva, como estáis viendo, y para la brinca, pues utilizaré un hilo de cobre fino plateado. Pues ya vamos a colocar y está puesto ya la brinca. Y ahora vamos a poner unas fibras, 4 o 5 fibras de faisán. En este caso es un color oliva, un tanto amarillento. Lo hay oliva, oliva, ¿eh? Pero bueno, este montaje me gusta más con este tono, ¿eh? Pues ya lo he colocado, ya lo vamos a enrollar. Y después lo brincamos, como de costumbre, en sentido contrario a las agujas de reloj, para evitar que el faisán se rompa. Vamos ya brincándolo. Y como estáis viendo, pues el montaje es muy sencillo. A mí me gustan mucho las ninfas en cola de faisán. Utilizo, yo creo que es de las que más utilizo. Pues ya cortamos ahí lo que es la cola, el floss, y ahora ya vamos con lo que sería el toras o la segunda bufanda de la ninfa. Ya la tenemos posicionada y ya lo vamos a enrollar. Ahí ya lo vamos a coger. Una vuelta, dos vueltas y ahora por debajo. Y ya recortamos el sobrante. Vamos ahora a completar con un poquito más de hilo negro. Esta será la bufanda real, ¿no? De la ninfa. Le vamos a echar un poquito de resina V para reforzar todo el conjunto. Ya anudamos, secamos la resina y ya tenemos lista una ninfa muy, muy funcional. Pues nada más. Muchas gracias por seguirme. Si te apetece, pues suscríbete y me gustaría volver a verte por mi canal. Un abrazo y buena pesca.